Amo por ello. Lo he trabajado bastante y lo llevo seguro, pero a ver qué pasa en el escenario. Amo por ello. 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 Eso Bravo Eso es Eso es Bravo Pues ahora veas una cosa Dale Estrella encendidísima Para Cristóbal González Claro que sí Mucha excelencia Mucho nivel Mucha calidad Mucho trabajo Estrella encendida Por parte de su reina Unanimidad Tiene Cristóbal González Todas las posibilidades Del mundo De ser finalista De tierra De talento Odil ¿Se viene más nerviosa O menos? ¿Acompañando O concursando? ¿Dónde hay un poquito Más de nervio? Concursando Porque tú ahí estás tú solo Y eres el protagonista ¿Sabes? Y yo ahora ya no soy la protagonista Solo acompaño Y si me equivoco No soy la protagonista Porque una protagonista Si se equivoca Eso es grave Pero un acompañante Toca piano Y ya está Me van a perdonar Que vayamos dando paso Los apropiados En esta familia Porque esta familia Ya es parte nuestra Y nosotros un poquito Parte de ella Os recuerdo Que la primera visita De Colet Fue embarazadísima De su tercer hijo Aquí vivimos Como un día No vino Colet Porque estaba Dando a luz Después conocimos Al Peque Vamos a ir dando Los pasos concretos Y correctos El primero Permítanme Porque ahora aquí Vamos a disfrutar De visita Sobre el escenario Que al maestro Jesús Gundín Lo despidamos Por la puerta grande Por favor maestro Por favor Y es que Yo no seré Quien no complete Esta familia hermosa Por favor Que nos acompañen Guillermo y Ricardo Sobre el escenario Odil no se ha aguantado Odil ha visto al Peque Y se ha ido a darle Muchos besitos Muchos mimos Y cariños Pastora Ahora con la familia Sobre el escenario Todo esto es vuestro Esto es de baba caída Toda la familia entera De verdad Es un regalo Gracias Ocupéis los sitios Como lo ocupéis Si está Odila ahí Si está Cristóbal Veros es un regalo Maravilloso Y Cristóbal eres De verdad No tengo palabras Para los viajes Que nos han hecho sentir En este programa Lo de hoy ha sido maravilloso Yo con la misión Que es una de mis bandas Sonoras preferidas Ya he caído Y con la siguiente La pasión que le has puesto Como siempre De verdad De sobresaliente Felicidades Estamos haciendo Un seguimiento De Ricardo Constante Vamos viendo El crecimiento Y la evolución Y la pregunta La mantenemos Chelo O violín Con cual sonríe más Guillermo Colet Ricardo ¿Dónde va dando pistas? De momento Ha empezado Con el piano Necesitaríamos un piano Para equilibrar el conjunto Papá dice piano Y mamá dice violín 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 Definitivamente violín Bueno Mariola Mientras el pequeño Se decide Igual La sorpresa es que Violín Más piano Más cello Ya veremos que ocurre Que en esta familia Ya ven que la música Nos da Grandes regalos Piano y cantante Aquí va riendo para casa Mario Una música de cámara Fenomenal Podéis hacer Pero yo Cristóbal Es que Alabo Tu tesón Tu esfuerzo Yo lo he disfrutado Muchísimo Me ha parecido Un trabajazo Y Acompañado De tu madre Y tu hermana Que preciosidad Esto será un recuerdo Para toda tu vida Disfrútalo mucho Hazle caso a Jesús Que yo estoy segura De que has cogido Ahí bien La esencia De lo que Él te ha querido decir Y seguro que te seguimos Aplaudiendo Muchas veces Gracias Ellos son Una muestra perfecta De lo que es que El amor por la música La pasión por la excelencia El trabajo duro Pero también Bueno pues El carácter El carácter Que tiene esta Esta bendita tierra Florezca Y enraice De esta manera Desde Andalucía Al mundo Desde Jerez Al universo entero Hoy Esta hermosa familia De tierra de talento Se va por la puerta grande Guillermo Ricardo Colés Odil Y nuestro concursante Con todas las drogas Y con la final A vuelta de la esquina Cristóbal González Después de la actuación He tenido como una sensación De alivio Ya que Yo pensaba Que no me iban a dar Las cinco estrellas Pero bueno Al menos me han dado cuatro Hombre he visto a Cristóbal Nervioso Pero claro Es lógico Con esa edad Los nervios Se tienen que notar Pero a mi me parece Que ahí tenemos un chelita Con un porvenir Muy bueno Y muy grande Cuando Jesús Se ha subido al escenario A darme algunas lecciones Yo Estaba un poco nervioso Pero lo he disfrutado Y he aprendido bastante Con una clase express Él ha mostrado Que tiene la capacidad Para hacerlo Por eso le da mi voto de confianza Vamos a ver lo que pasa Al final de la noche Y a ver si soy el elegido Me apetecería mucho Estar a la final Y tocar una obra Que a mi me gusta